Un tema que cago a toda la gente de Virgo, que quiera de Virgo, vamos. Un éxito mío, que estuvo de número uno en los 40 subnormales, por tu amor, me voy a hacer una ortera, Dios y Dan, a mi manera, estaría del rock and roll. Los 40 se rendirán a mi canto, me quito el traje de aliento, que en el mundo estará en mis pies. Oh my God, parece que este es la hostia, que para trifar en la historia, tengas que ser tan mamón. Oh my God, parece que este es la hostia, que el mundo en su estación, me voy a asistir al renaval, tú sé que estás colgado. Y por todo esto es solo, sí, tú solo, ¿eh? Y por todo esto es solo, sí, tú solo, ¿eh? Hmm, qué lindo es mi canto, que harán sus amas. Me voy a hacer mortera Que archidane a mi manera Es que ya doy roca-tros ¡Bien, amigo, sí! Si al cunde, esta un parlo para el cunde No es que cambiar al cunde Que yo la pienso pagar ¡Y de coña, amigo! ¡En alemán! ¡En alemán! ¡Nos funden! Esta un parlo para el cunde Pues que jeteran a cunde ¡Azaizen! ¡Vien, Azaizen! ¡Ales Aizen! ¡Alemán! 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 ¡Qué segundo! ¡Alemán! Gracias.